En otras cosas, sobre el caso que presentaste anoche, la riña entre mariachis y un tragafuegos en Morelia, una riña que empezó por el robo de dinero en efectivo y acabó con algunos músicos incluso quemados. Hoy sabemos que el tragafuegos, quien fue apuñalado, sigue hospitalizado, aunque se reporta estable. Pero también sabemos que hasta hoy los mariachis no han presentado denuncia alguna por el robo del dinero en efectivo ni por las lesiones que les ocasionó el tragafuegos. La única denuncia que se ha interpuesto hasta este momento es por daños al violín que quedó quemado porque uno de los mariachis lo usó como escudo para protegerse del fuego. El portal de noticias de Michoacán, Changonga, habló con Fernando, fundador del mariachi Guadalajara de Morelia, quien dijo claramente que no fueron montoneros con el tragafuegos, que ellos solo reaccionaron porque les robó. Pues nos arrebata el dinero, otros intentamos que nos recuperara el dinero. Nos quebró la viguela y pues nos aventó la gasolina y nos prendió. ¿En dónde y dónde sufrió daños? Pues yo tengo en parte de la frente, la oreja, los pómulos, la barba izquierda, todo lo que me alcanzó a quemar. Tengo 71 años y ser buenas personas con el pueblo de Morelia. Pues es bien fácil porque el mariachi Guadalajara tiene más o menos unos 40 años que se fundó. ¡Qué imagen! Ahora, los maestros de la CENTE le subieron el tono a sus protestas. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vandalizaron las sedes de prácticamente todos los partidos políticos. Rompieron los cristales, pintaron las paredes, incluso quemaron las oficinas alternas de Movimiento Ciudadano. Las únicas instalaciones que no dañaron fueron las del Partido Verde. Los maestros mantienen su plantón en el Parque Central y aquí en la Ciudad de México los integrantes de la CENTE bloquearon el circuito interior, una de las principales vialidades de la ciudad. Estuvieron ahí por lo menos cuatro horas a la altura de Paseo de la Reforma. Luego regresaron al Zócalo, donde por cierto siguen en plantón desde el miércoles. ¿Cuándo se van? Todavía no lo sabemos. En Oaxaca también los maestros de la Sección 22 bloquearon durante siete horas los accesos a la capital. Protestaron en la salida a Huatulco y Puerto Escondido y también en la carretera federal 175, más o menos a la altura del aeropuerto de Oaxaca. Hubo algunos turistas que tuvieron que caminar hasta dos kilómetros con todo y maletas para no perder o intentar no perder los vuelos. Y en otras cosas, hoy la Suprema Corte avaló que sí procede el juicio político que solicitó la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León contra el gobernador Samuel García. Juicio que fue promovido desde enero del 2023. Eso sí, la Corte declaró que es inconstitucional separar del cargo a Samuel García hasta que no haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Por lo pronto, ganó el gobernador de Nuevo León, Samuel García. ¡Gracias!